...de carrera artística conquistan a todos los públicos con su estilo ...inigual la fe y sabor a tierra caliente ...los giras nacionales e internacionales los hacen grandes entre los grandes ...estados de Oaxaca ...y ahora los borrachos llegan ...amaneciendo y no tengo sueño, cantos porque ando para los extremos ...pasamos las noches y me hace pena, más cuatro días todavía no podemos ...atrabesados y me vengo, soy por reino, no se lo entiendo ¡Y arriba, Oaxaca, China! ...música Con esta guitarra, con esos gustos de los disgustos El 100% de quien quiera hacer un juego Se agarró con esta luz de su olvido En ese mal de un poquito de ser auténtico Conocido, se ve la punta, perseguido Por el ángel muy sencillo ¡Ven que se ha grito a toda la llave borracho! ¡Ven que se ha grito a toda la llave borracho! ¡Ven que se ha grito a toda la llave borracho! Volvándole vuelta al mundo y gozar lo vuelo Y mirando más que suerte, otra vez te entiendo yo Volvándole vuelta al mundo y gozar lo que hay de ti Pero el corazón que quieres me lo guardarás a mí Como ahora si no amé, me voy a dejar la vera Y aunque se seque la paz, se hacía hasta aquí El otro día de Pamba, Alfredo Ríos, se llama el sonido del casicero ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El tema que voy a presentar se llama ... ... ... ... Un saludo a gente especial ... ... Gracias por ver el video.